Vamos allá con el Lenzo Kermane y hoy tendremos 3 partidos, el Gain, el Salonienzo y el Portal Timber Donde si no me equivoco, todos los partidos que tenemos son de ligas, es decir, no hay ningún partido de copa Así que sin más dilación, vamos a por ello Venga, primer rival tenemos el Cercle Brugge, no sé cómo se pronunciará esto Socle Brugge, yo qué sé cómo se pronunciará esto Manejado por Hellstar 10, la parra baja, 9 Y bueno, vamos a ver qué sucede Yo imagino que se pronunciará Socle Brugge Algo así será, no lo sé Bueno, la verdad es que me da bastante igual cómo se pronuncia Pero bueno, venga, vamos allá Empieza Joe Félix haciendo un tiro que no acaba de entrar Y ojito que tenemos un córner un minuto y después Venga, la clave es el córner, la clave es el córner Qué pena Pena que no haya entrado este córner, la verdad es que hubiera estado bien haberlo metido Pero bueno, gran para el portero, bien Venga, otro, bueno, bueno, no, la cinemática estamos a tope Hemos empezado el partido on fire Venga, la clave, creo que le ponía Saúl Ah, qué pena, creo que le ponía Saúl, ¿puede ser? No, Joe Félix, pues el paseo debe haber sido de Saúl Bueno, bueno, ah no, iba a decir otra cinemática Oye, no es por nada, inicio el partido a nivel de sensaciones, a nivel de tiros, a nivel de todo esto Es brutalísimo, brutalísimo Nos ha faltado haber materializado las cinemáticas, pero bueno Y ahora justamente ha tenido el rival Una serie de cinco disparos aproximadamente O dos, tres, cuatro, bueno, cuatro o cinco disparos Ni una sola cinemática, ni una sola Lo cual, bueno, tirar está bien, pero sin cinemática no marcas goles Fijaros que prácticamente todos nuestros tiros han sido con cinemática Lo cual, a ver, que al final son 0-0 por el marcador No ha cambiado nada Pero claro, está bastante mejor Al final, pues bueno, creo que a nivel de... A ver, falta de cuatro minutos, que todavía yo que sean cuatro minutos A lo mejor el brujer nos hace un tiro cada minuto Pero vamos Me he sentido superior en el primer tiempo Dime que vale, dalo, dalo, dalo Vamos, eso es buenísima Mira, ya otra cinemática, perfecto A ver si tenemos suerte y marcamos el 2-0 Y aprovechamos este pedazo de primer tiempo que estamos haciendo Qué pena Qué pena, pero muy buen primer tiempo Muy, muy, muy bueno Realmente lo peor de todo del primer tiempo es el marcador Porque si fuéramos ganando 2-0 O incluso a lo mejor un 3-0 Creo que a nadie le sorprendería Pues nada, vamos a ver qué nos depara el segundo tiempo La regla es, si el segundo tiempo es como el primero A ver, a no ser que pase una de estas cosas así De online soccer manager Que a veces van ahí, ¿sabes, no? Random Deberíamos de ganar Deberíamos de ganar ahí con facilidad Pero bueno, por ahora hacen la primera cinemática Es un microco del partido para ellos El cual... ¡Uy, penalti! Espérate, vamos Clávalo, penalti 2-0 Clávalo, clávalo, clávalo Sería una muy buena manera de empezar el segundo tiempo, eh Vamos Vamos Perfecto 2-0 Es remontable todavía No diría yo que hemos ganado el 100% del partido Pero al menos, mire Ya tenemos una diferencia de un gol, ¿no? Ahora el Brujas nos puede marcar un gol Y seguiríamos ganando Entonces al menos tenemos ese plus Y también es verdad que si el Brujas Eh... Y empezar a tope el segundo tiempo Pues este segundo gol Le pueden como quitar un poco los ánimos O sea, viene muy, muy, muy bien este gol Muy bien, muy bien, muy bien Parece que se ha motivado algo A ver Realmente De hacer cero cinemáticas en el primer tiempo Pues A partir de ahí Hay margen de mejora bastante fácil ¿No? Ya simplemente haciendo una cinemática en todo el segundo tiempo Ya es mejor que el primer tiempo Creo que se le ha suenao Saúl Distensión de ligamentos Qué mal suena eso Suena muy mal, eh Suena realmente mal Venga, ha tirado fuera Karim El problema está Que si el rival nos mete gol En estos minutos O sea, del 70 al 80 Es que tiene otros 10 minutos más mínimo Para marcar un segundo gol O sea, lo pueden hacer perfectamente Y eso me hace cero gracia Pero venga, aguantamos 14 minutos Venga Si marcamos un 3-0 Así que se acaba el partido Esas son las cosas como son O sea, si entra este tiro O alguno después nuestro Se acaba el partido Vamos Y ya estaría Pero mientras yo por ahora No me termino de fiar del todo Tiene muy buena pintaza el partido Nah, yo creo que ganamos ya Ahora ya creo que ganamos Sí, ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Pues hemos ganado el partido Perfecto Pues muy bien Muy buen partido En el primer tiempo Hemos sido tremendamente superiores Y el segundo tiempo Ha sido más igual que el primer tiempo Pero aún así me he sentido también superior Vamos a ver la lesión de Saúl Que eso me ha hecho cero gracia Veremos hasta qué punto está de baja Estrellas de club Vale, vamos a completar esto de aquí Vamos a mirar un momento El tema de los patrocinadores Donde nos falta este Ya sabéis que ahora cuando le dé Pues saldrá un anuncio Vale, pues anuncio visto Vamos con el tema del estadio Donde tenemos aquí que completar Y tenemos la tercera estrellita Por fin Y tenemos entrenamiento Capacidad Bueno, la verdad me da un poco igual Bueno, ¿cuánto queda de liga? La liga queda 17 jornadas Quedan bastante Bueno, voy a meter la capacidad No se llama Da igual Vengamos con la alignación Espérate Tenemos partidos dentro de 13 horas Contra el Anderlecht El Anderlecht de Mayer Chávez Van segundos en la tabla En el cicatoria Y llevan 5 victorias En los últimos 5 partidos O sea, están, vamos Muy a tope Pues Vamos a ver ahora un momento El calendario de partidos Vamos a ver un segundo En el calendario Para ver A ver Quiero ver Un momento de esto Tenemos, fijaros Vale, pues ya estaría Perfecto Vale, pues entonces Sí Vamos al contra el Anderlecht Y con el Sint Truiden Este Vamos a ir full titulares Contra el Excel Hacemos rotaciones Vale, pues sí Full titulares Vale, pues si no me equivoco Vale, tenemos portero titular Vale, habré que poner Jiménez Podvernarek Saúl está 3 días Ahora lo miraremos Vale, simplemente Saúl Podvernarek Pues con No, Podvernarek Vale, es el lateral derecho No hay lateral derecho Así que voy a poner A Jiménez Y aquí, pues bueno Saúl está lesionado Por lo tanto Vamos a meter a Vilena Vale, vamos a ir un momento Al tema del médico Buenas días Olga ¿Qué tal? Oye, ¿me tratas a Saúl? Por favor Ahí, perfecto Tres partidos Muchas gracias El lateral está cambiado Los especialistas No han movido nada Tema de ventas Tenemos 19,6 No da para fichar a nadie Vamos a ver Aquí tenemos un Uy, esta puede ser buena Puede ser buena esta oferta Son 15 millones Por un jugador de 1.80 A ver No lo termino No lo termino de ver mal Lo voy a aceptar No lo termino de ver mal Está muy al límite De ser una buena oferta Una oferta normal Pero bueno Está bien ¿Qué tenemos que fichar? ¿Qué es lo peor que tenemos en el equipo? No hay un lateral derecho Así que un lateral derecho Vendría muy bien Para el 6, un mediano 22 El que tenemos A ver Los 2 sería un centrocampista La verdad Un par de centrocampistas Son medio 82 Un par de ccs estaría muy bien Y si no hay un lateral derecho Vamos a fijarnos antes A ver si hay algún lateral derecho interesante No hay Porque hay 2 Y los 2 ninguno me interesa Así que nada Y los ccs Estaba el verde Ah, tampoco hay Ah, genial Está ahí un m83 Y ya Perfecto No hay ni un Buah, qué mierda, tío Pues a ver Fichate un momento Aunque sea Joder, qué asco, tío Pues fichate a marina Al menos Que queráis un punto más de media Y Y vamos a fichar solamente un jugador Pero será para venderlo Entonces Lo que esté más cercano A 17 17 con 2 Pues 17 con 2 Bien, 16 Silvestri Pues fíchalo Y ya está Entonces Pon El Alina Sao Entre Bilini y Keita Bueno Está más cansado Keita Así que vamos a quitar a Keita Está un pelín más cansado Entonces pone aquí a Keita Y pone aquí a nadie más Vale, pues se lo estaría Y vamos a poner en venta Tenemos 1 Tenemos un jugador en venta Pues pone el propio Keita 2 en venta Vale, y Ponte tú 3 en venta Fenomenal Muy bien Pon el dinero en el banco Vamos a poner Los entrenamientos Ponemos a Silvestri Bednarik Bueno, voy a poner este mismo Que ya que es gratis Y peor es que subes a los 80 Vale, los especialistas Está Vale, pues aquí ya estaríamos Fenomenal Vamos con el salón En su jornada Número 25 y 51 Ya llegamos al Bueno, pasa que 51 Sin van Entonces, claro La mitad es un poco Entre comillas Pero bueno Entre comillas Llegamos a la mitad La mitad sería un poquito Bueno, entre el 25 y el 26 ¿No? Así que venga Vamos a ver que tal El juego es el salón Enche contra el Banfield El cual no tiene entrenador Sinceramente no recuerdo Si tenía o no Tenía entrenador Antes del partido O sea Desde hace 24 Las últimas 24 horas No lo recuerdo Más que nada Porque puede haber Un bebé del entrenador Que haya jugado el partido Y luego se haya pirado Eso nos ha pasado ya varias veces Puede pasar que este Sea uno de esos casos No recuerdo si es el caso Pero bueno Empiezan dentro de un cuero Por parte del rival O un familia Y ahora por menos Por parte nuestra Ninguno de los tres tiros Acaba entrando Ahora Bodgaray Kimpembe El Fardouben Joder vaya El Fardouben El Fardouben Joder vaya Nombre más curioso Bueno Más que un nombre Parece un apodo Porque el Fardou El Fardouben A ver este hombre Tío El Fardouben ¿Esto es un apodo? ¿O un nombre de verdad? Que es un Me parece muy curioso A ver Espérate Vamos a ir jugando El segundo tiempo Y voy a mirar esto Es que es un nombre muy Es un nombre de verdad No es un apodo No es un apodo Ah que es un nombre De verdad No es un apodo Tío A ver ¿En serio? El Sí, sí, sí Justo Es un nombre El Fardouben Navouane Tío Es que Su nombre Es gracioso Mires por donde lo mires Navouane Madre mía Es un delantero que juega En la Estrella Roja Del Bergado En la Superliga Serbia Gracias a sus goles Se clasificó por primera vez Para la fase grupos En la 18-19 El Fardouben Navouane Algo así se llama Navouane Navouane Ah no Navouane Es que tío Ah No El Fardou Mohamed Ben Navouane Es un nombre Es un nombre muy curioso El Fardou Es muy curioso No sé Me llamaba mucho Ah El francés también Es de Comoras Y francés Joder Le patrocinan A Nike No he patrocinado Por nadie Con la tontería Bueno Guay No sé Tenía curiosidad A ver Tiene un valor De mercado De 2,5 millones Vale Curiosidad simplemente Que me llamó mucho la atención El nombre Bastante Vamos Bastante atención Eso es Venga dime que va el gol Dime que va el gol No se lo quites eh Vamos Vamos Ha costado eh Madre mía Maldonado Payero Buenísima esa Venga Últimos 8 minutos Hay que aguantar eh Aguantamos 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 Venga 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 Vale Creo que no va a haber Ninguna cinemática más En el partido 90 Y se acabó Vamos Perfectísimo Muy bien Pues buena victoria Al final mira Justitos justitos Pero los 3 puntos Que nos llevamos Con gol de Mix Creo que era Si no me equivoco Vale Fenomenal pues Muy buena victoria Con esto seguimos aquí Segundos empatados Con el líder Que es el Boca Juniors Jugamos contra Gimás y Grima Lleva 5 derrotas En sus últimos 5 partidos Es un partido En el que En teoría Deberíamos hacer Rotasados Ahora lo miraremos bien Vamos a que completar Y aquí a poner Vamos a poner en acción De primeras Voy a limpiar el equipo De primeras Voy a limpiar el equipo Joder Tío Necesito un botón Para limpiar el equipo De verdad Vale No tenemos dinero Para fichar Con lo cual Lo que hay aquí Es lo que hay aquí Ponte Bueno De igual Por todo De igual Los dos Tienen la misma media 86 Si los dos Tienen la misma media Así que da igual Eso Pone aquí En Pembe Lateral izquierdo Creo que no tenemos otro Tenemos a Mendy solo Vale Pone al cuadrado Lateral derecho Pone al cuadrado El central Tenemos A A Blind Ahora miramos Que hacemos Con el izquierdo Le damos a Southick Los DC Los titulares son Rackage Steelmans O sea Claro Los titulares son Los tres primeros Más Mount O sea Que aquí Poco descanso Ahora miraremos Bien eso Y los delanteros Si Gerard Moreno Y el fardo Mauri Este Claro Pero es que no me va a dar A ver Que equipo tienes A ver Tiene un equipo De 70 Como mucho Me gustaría fichar Un CC Aunque sea un CC De mierdoso No hay Ninguno No hay nada Que valga 2 millones No Bueno este vale 2 con 3 Pero jodeme Me vale 5 tokens Nada Pues Quieres el más cansado Vale Mason Mount Va a jugar Pues Claro Sería Rackage Y Steelmans Tendrían que jugar Los dos Es que no tengo Otro CC No tengo otro CC A ver Puedo darle descanso A Steelmans Y eso Entonces Se voy a meter A Famini Y a Rakitic Y descansa A Steelmans Y ya está Y el lateral izquierdo Pues el único Al lateral izquierdo Que tengo Que es Mendy Vale Luego ponte Steelmans ahí Y ya estaríamos Luego el Aro Está bastante enfadado Así que seguimos Con cuidado Los entrenamientos Ponemos Smeichel Vamos a poner A mierda Bueno no quería poner A Minx Pero bueno Ya está puesto Pon aquí Romelu Que subes al 94 Pon el dinero En el banco Los especialistas Tenemos de capitán 33 Ivan Rakitic Penaltis Gerard Faltas Mount Bueno esto está perfectísimo Aquí ya estamos Muy bien Pero bueno El tema de ventas Me imagino Que es que si Ya hay juegos en venta Que no se han vendido Ninguno Así que ya está Portal Timers Juega número 17 30 Partido de liga Y nos enfrentamos A Los Ángeles Galaxy De Islander 6 Partidazo Los Ángeles Galaxy De los equipos Más destacados Al menos Que hay en la MLS Recordemos que por ejemplo Ahí jugó Beckham David Beckham Sí que bueno Bueno Beckham Juega ahí también Juega en el Paris Saint Germain El Manchester United El Real Madrid Y no sé si hay alguno más Mejor alguno más Beckham No me acuerdo Seguramente sí Uff Me acaban de dar al palo El usuario Va a inicio No es por la Pero el inicio De Islander Barra baja 6 Es bastante positivo Un par de tiros Cinemáticas Acaban de dar El usuario Al palo O sea el inicio Este como que Cuidadito Cuidadito Cuidito Que han empezado Han empezado fuertes Por suerte no han entrado Pero han empezado fuertes Venga Bueno parece que lo hemos equilibrado Un poquillo Ahora parece que ha habido Un tanteo de disparos Ahora viene otra cinemática Para nosotros Siendo la segunda seguida Para nuestro equipo Que por mala suerte Que desgracia Bueno por mala suerte No por falta Bueno por falta de tiro No 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 ha entrado Vale Quedan 8 minutos Quedan 8 minutos de primer tiempo Venga Vamos Barak Vamos Barak Aprovecha el pase El pase de Artur Melo No ha entrado Que pena Que pena Gran para el portero Que pena Penita Pena Venga vamos Brightweight Vamos Brightweight Vamos Brightweight Vamos Brightweight Vamos Brightweight Vamos Vamos Dime que vale Dime que vale Dime que vale Dalo 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 Vamos Y acaba el primer tiempo Perfecto Vale vale Pues mira A ver Es curioso el primer tiempo Porque Empezó muy feo el primer tiempo O sea realmente Empezó los ángeles galaxias Haciendo dos cinemáticas Sentidas al palo Luego hubo un tanteo de disparos Y a partir de ahí Realmente hemos sido nosotros mejores O sea quiero deciros Si yo os pregunto Quien ha sido mejor el primer tiempo Yo la verdad Al final me sentí Un pelín superior Pero un pelín O sea no Un poquitín Más que nada Porque os digo Parte del primer tiempo Fue del rival totalmente Que fue el inicio Luego Se igualó todo Un buen tanteo Y a partir de ahí Nosotros fuimos mejores Que fue No sé A lo mejor Media hora El primer tiempo No lo sé Algo así Donde hicimos más tiros Más cinemáticas Que lo que pasa Que fue un poquito más Y al final Mira hemos podido aprovechar El gol de De nuestro delantero centro Que por ahora Es el que nos está dando la victoria Y este segundo tiempo Poquita cosa La verdad Disparos de equipos Pocas cinemáticas Está siendo un partido De verdad Con muy pocas cinemáticas En general Tanto para ellos Como para nosotros Muy poquitas Pero bueno Vamos a ver si tenemos suerte Y se mantiene Este resultado Puede ser la última cinemática Del partido Podría ser la última cinemática Vamos Eso Vamos 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 Al palo otra vez Ya dos palos Y se acaba Era justamente la última cinemática Pues mira Hemos ganado el partido Lo cual está fenomenal Hemos tenido el punto de suerte Porque han dado dos palos al rival La verdad es que yo creo que Por lo menos un empate Merecían Hay que decirlo Mínimo un empate Merecían Pero bueno Hemos ganado y ya está Fenomenal Pues con esto Nos quedamos aquí Ah joder Bueno Nos ponemos segundos Que no está mal Pero claro A 11 puntos No perdón A 9 puntos Del líder Jugamos contra los ángeles Que no tiene entrenador Es el equipo de Carlos Vela Si no me equivoco 1-3-5 Vale Ponte tú Para adentro 1-0-4 1-0-5 1-0-7-6 1-0-4 1-0-4 1-0-1 1-0-54 Vale Vamos al tema del estadio Donde completas Y pones Y la eliminación Bueno A ver Realmente me gustaría Hacer rotasados Vamos a ver Hasta que punto Podemos hacerla Porque aunque no tenga entrenador Puede tener un gran equipo No, no lo sé Ahora verearemos bien Tenemos 13 millones y medio A ver Pon todo en mano Porque aquí hay 5 millones Que es una cantidad Interesante Bueno 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 Tiene mejor equipo que yo Con mi equipo titular Vale Incluso Es que tiene mejor equipo que el mío O sea Yo sacando el mejor equipo que tengo El rival tiene mejor que yo Eso Pues hombre No es muy positivo Vamos a ver un momento Del calendario de partidos Bueno Tenemos también El siguiente rival Sin entrenador Pues la idea sería entonces Sacamos full titulares Y contra el Vancouver Hacemos rotasados Sí Vale Podemos hacer full titulares Y ahora sí Ellos tienen creo que mejor equipo que nosotros Pero bueno Pon a Chará Pon aquí a Lozano Pon aquí a David Egea Blin Mi Femenía Tenemos una mierda equipo Equipo es horrible No sé cómo podemos ir segundos No es verdad Koke Artur Toloi Vale Y Mora Bueno Tenemos un equipo desastroso Que ellos te van con jugadores de media 90 Algunos Madre mía Bueno Creo que casi cualquier cosa que fiche va a venir bien ¿No? Un DLI No tenemos ningún DLI Pero aquí tampoco hay ningún DLI interesante Defensa no vendría mal Sobre todo laterales Pero no hay laterales Tío es que es un desastre de equipo Mira por donde no mires A ver Voy a dar a prioridad El DLI no hay Así que nada Entonces voy a abrir a prioridad Laterales O un CTA Uy Uy La otra vez un CTA Laterales creo que no había Bueno había uno Mira ese sentido Y un CTA Ahí pero no nos llega Pues Es que tío No nos llega para nada Que mierda de todo Es que no Bueno pues nada Vamos a fichar simplemente para vender Lo más cercano que esté al 18,7 Y ya está Aquí estamos a 14 15,3 15,3 15,3 18,4 Pues tú 18,4 tú Y no sé si además Ya Puede ser que sea mejor portero que el que tenemos Sí Al menos tengo mejor portero Pues Ponte tú dentro Pero ya está Y pon la DGA Vale pues entonces Vamos a poner a vender A McCarthy Vale y tenemos el único ambiente Y es que tampoco podemos vender mucho más Bueno Al menos tenemos a uno Pon tú esto aquí Pon el árbitro tal Vamos a poner aquí A entrenar a TGA Que subes al 87 Fulgini que subes creo que también Sí y tal Vale pues vamos a especialistas Capitán 31 Penaltis tal Vale está todo bien Muy bien Pues vamos con legalistas Vamos allá Tenemos primera batalla Jornada número 8 Contra Italia en los Battle Donde tenemos más 12 puntos Tenemos segunda batalla Jornada 6 Más 5 puntos contra los PUC Tercera batalla Jornada número 4 Contra los rusos estos Tom 24 Tenemos más 8 puntejos Y contra el underground Tenemos más 2 Vamos a ver en general Cómo queda esto Que queda de la siguiente manera Jornada número 8 Aquí tenemos más 9 puntos Contra los italianos Victorias de Carlos 2 a 1 Al igual que legal o falso Luego tenemos Junior 0 a 0 Y Cristian 1 a 1 Los empates La derrota de Mar Pro 0 a 2 Finalmente 3 puntos para ellos Y para nosotros 3 puntos más que sacábamos Jornada Muy buena Muy 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 buena Jornada número 6 Donde perdemos por 30 puntos Contra los PUC Victoria Osamito 2 a 1 Los empates Raúl 1 a 1 KGN 0 a 0 Derrota 0 a 3 Laía Y 2 a 3 Ernesto Finalmente es una jornada Donde ellos nos sacan 3 puntos más Tercera batalla Jornada 4 Contra Tom 24 Donde perdemos por 3 puntos De diferencia Estamos ahí muy cerca Y jornada de empate 7 puntos para cada uno Valverde y Jesús Victoria 2 a 1 Y 4 a 3 Respectivamente Ramita el 1 a 1 Con el empate Y Alberto 1 a 3 Derrota Igual que el Lucas Lesme Con un 2 a 4 Es una jornada de empate Cada 6 jornadas Son 3 puntos Se puede ganar perfectamente Jornada número 3 Contra el Andre Grand Rules 15 puntos Tenemos 3 empates Ninguna victoria 0 a 0 Miguel Ángel Miguel Ángel 2 a 2 2 a 2 1 a 1 Stewart Messi Derrota 0 a 3 Abraham Y 1 a 3 Weasley Al final 6 puntos más Que ellos nos sacan Dicho esto Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Do Próxima ¿Veasley? No